Amigos, tuve una novia Empresa Los Guaches presenta Tradicional bailas en San Juan de Viña Viernes 24 de Junio En punto de las 9 de la noche Se presenta Con todo el poderío musical Beto y sus Canarios Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sobran Beto y sus Canarios Beto y sus Canarios Alternando los Hueseros Acargo al Ingrid Por su manera de amar Los cabetes de Linares de Pepe Acosta Y Máximo Calibre Preventa 120 Venta de boletos en lugares de costumbre Este sensacional bailas o no te lo puedes perder Gracias a toda mi banda